Diario de Joan Gallardo, 25 de julio de 2024. Querido diario, hace prácticamente cuatro meses que cerré mi centro de trabajo. Ahora no recuerdo si expliqué algo concretamente, pero me suena que no. Simplemente dije que iba a dar un cambio importante en mi vida y patatín patata. Bueno, lo voy a explicar un poquito más. Y también lo voy a hacer ahora, que han pasado cuatro meses y puedo explicar un poquito ya con profundidad y detalle cómo ha sido esta decisión y cómo está afectando a mi vida después de estos cuatro meses ya. Bueno, yo tenía un centro de trabajo en Manacor, en mi localidad natal, que llevaba diez años y picó abierto ya. La cuestión es que, aunque era un negocio que arrojaba beneficios siempre, que tuvo beneficios todos los meses de todos los años, un negocio que funcionaba muy bien, con una altísima reputación aquí en la localidad y en alrededores, porque venía gente de toda Mallorca aquí a verme, finalmente decidí cerrarlo y decidí cerrarlo por varios motivos. El primero de todos, porque me hago mayor. Voy a cumplir 40 años. Y como aún soy joven, quiero tener más tiempo, más tiempo libre, quiero tener las mínimas obligaciones posibles, los mínimos compromisos posibles. Pero sobre todo, sobre todo, tomé la decisión muy movido, muy empujado al ver a mis hijos crecer. Tengo a Cristian, el mayor que va a cumplir 13, Cleo ya cumplió los nueve años, y aunque el centro sea maravilloso, fuese maravilloso y funcionase tremendamente bien, para que fuese también, siendo mi negocio un negocio muy personalista, que descansaba siempre sobre mi persona y mi presencia, pues viendo todo esto en su conjunto y teniendo que darle unas horas grandes a mi centro y viendo la incompatibilidad de esto con acumular más tiempo libre para estar más con mis hijos, decidí, sin que me temblase el pulso, cerrar el centro e irme a trabajar a mi casa. Irme a trabajar a casa para poder estar más tiempo con mis hijos antes de que se hagan ya mayores de una forma irreversible y empiecen a construir sus vidas como tiene que ser. Cristian va a cumplir 13, pero, y aunque sigue buscándome mucho y me encanta pasar tiempo conmigo, pues al final tiene 13 años. Y en algún punto, pues ya tendrá su grupo más o menos definitivo de amigos para esta época y conocerá a alguna chiquilla y querrá quedar con ella y querrá usar su tiempo, también su tiempo libre de una forma distinta a la que lo usa ahora. Monior, yo a su edad tenía novia, así que imaginaos, y con menos edad que él, ya prácticamente no paraba demasiado por casa. Tenía a mis coleguillas, tenía a mi pandilla y estaba casi todo el día en la puta calle. Y cuando no estaba en la calle estaba metido en mi cuarto haciendo mi día. Entonces, por muy diferente que sea cristian de mí en ese aspecto, pues objetivamente es un chaval que va cumpliendo años y en algún punto, pues irá haciendo más la suya, repito, como tiene que ser, como quiero que sea para su normal desarrollo y para que empiece a construir ya su vida aparte de mí, como tiene que ser. Y luego está Cleo, tiene esos 9 años, pero de igual forma. Ahora, de la edad que tiene, hasta que tenga esos 14, 15 años, pues va 5, 6 años, no va más. Entonces me di cuenta, viendo todo esto, que el tiempo, pues qué, caray, que se me terminaba. Que ya le estaba dando un tiempo al centro que quizás se lo tenía que dar a mis hijos, ¿no? Y habiendo hecho un enorme y costoso trabajo, estos 10 años me vi de repente con el derecho a tomar esta decisión, ¿no? A decir, bueno, pues ya está, fin, se acabó, no pasa nada. Cierro, me marcho a casa y aprovecho estos años que nos quedan, en los que a ellos aún son pequeños, por decirlo así, entre comillas, aunque el mayor tiene casi ya, como he dicho antes, casi 13 años. Y sentí en todo momento que estaba tomando la decisión, la decisión correcta, porque además también tengo muchos otros proyectos, ¿no? Tengo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la escritura de libros. Tengo muchas ideas para escribir libros. Y para eso no hace falta tener un centro, no hace falta tener un local. Para eso hace falta tener tiempo, tiempo libre y energía para poder escribirlos. Tengo mis cuadros, mis obras de arte que me encantaba hacer y que no tenía en el centro ese tiempo libre. Luego tengo más proyectos, tengo un nuevo canal de YouTube que me hace mucha ilusión estrenar y que si os quiere, el año que viene, podré empezar. Tengo muchas cosas que quiero hacer, que quería hacer entonces y que no podía hacer si no tenía tiempo. Un tiempo que se estaba llevando en gran parte el local, el centro de trabajo. Y por eso tomé la decisión, siempre buscando ese tiempo. A veces pienso en si puedo tener algún tipo de obsesión con el tiempo, ¿no? Y puede que sí, tengo una obsesión con la acumulación de tiempo, con el aprovechamiento del tiempo y de la vida. Pero, de momento, no es algo que me esté dando cosas malas, ninguna de ellas, sino que me está dando toda la valentía necesaria para poder tomar decisiones difíciles como esta, ¿no? Y es que fue difícil realmente cerrar un centro, cerrar un negocio que funcionaba de puta madre. Perdón por la expresión, pero no hay ninguna otra que se le encaje mejor, que funcionaba increíblemente, increíblemente bien y que daba unos beneficios maravillosos. Me daba beneficios, pero no me daba tiempo. Me lo quitaba. Me lo quitaba. Pensé en mil configuraciones para poder continuar con ello y, aún así, poder sacar ese tiempo libre para las cosas que ya quiero hacer y que quería hacer en esta etapa de mi vida y de la vida de mis hijos. Pero como no se me ocurrió, y como no se me ocurrió, yo siempre digo, si no se me ha ocurrido es que seguramente no exista. O a lo mejor hay alguna forma de que exista, pero que no me convenza o que no me merezca la pena. Lo mejor es darle un bonito final, darle un bonito entierro, hacerle una bonita sepultura y ponerle ahí unas cuantas flores bien bonitas, ¿no? Y a partir de ahí, simplemente ya dejarlo atrás y dejarlo en el recuerdo, un recuerdo al que volver a través del barco de la nostalgia y observarlo con esa agradabilidad y con ese amor. ¿Cómo así hago? Pero a veces la gente me pregunta, y te arrepientes, ¿lo volverías a hacer? Lo volvería a hacer un millón de veces. Un millón de veces. No me arrepiento en absoluto. Fue difícil, me dio pena, claro que sí. Pero había mucha más ilusión por delante que pena en ese momento. Y esto creo que será no solo bueno para mí y para mi familia, sino será bueno para todos. ¿Cuánta gente me pedía eso? A ver, cuando escribes un siguiente libro, ahora os vais a cansar. Os vais a cansar de libros. Porque por fin voy a tener ese tiempo de aterrizar proyectos y de poder ayudar más a la gente también de forma gratuita. Como aquí y ahora mismo, por ejemplo. O duro amo a través del blog, a través de la newsletter. Que es una de las ilusiones profesionales y personales más grandes que tengo, ¿no? Ese espacio que es nuestro, que es mí y de mis suscriptores y de nadie más. Que no depende de algoritmos, que no depende de nadie. Y quiero tener ese tiempo para estar encima de eso y escribir. Cuánto amo escribir y cuánto tiempo por fin tengo para hacerlo. En fin, chicos. El tiempo. Cualquier decisión que se tome. Que dé como premio, como recompensa, un poco más de tiempo. Un poco más de tiempo para vivir la vida que en el fondo queremos vivir. Sería una buena cosa. Sería lo que yo llamo tomar una gran decisión. Claro que sí. Nada más. Nos vemos el lunes. Seguro. Paz.